El Club Deportivo Casama ha celebrado el Torneo de Petanca Día de la Mujer, contando con un gran ambiente y una muy buena participación. Y es que esta competición, que se ha desarrollado en las instalaciones de la ciudad de la Petanca, en nuestro municipio, ha contado con 25 mujeres. El torneo se ha desarrollado bajo la modalidad melé, y como nos explican las petanquistas de la localidad, ha resultado todo un éxito. Carmen Estevez, del Club Deportivo Casama de Petanca, está disfrutando de esta jornada en la que se celebra este torneo tan bonito para homenajear a la mujer, próximo día 8 del mes de marzo. Cuéntanos, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo lo estáis pasando? Pues mira, lo estamos pasando divinamente. Buenos días, ante todo, lo estamos pasando muy bien, es un ambiente festivo, tenemos musiquitas, tenemos una amplia participación de mujeres y hombres mirando el torneo. Está todo muy bien, nos lo pasamos divinamente aquí. Es una competición entre nosotras y el próximo día será de caballeros. Este es un club muy bonito, muy participativo, todo el mundo viene y participa, y es una buena actividad para la mente y para el cuerpo, para los habitantes de Manilva y para los que somos, que estamos adoptados aquí por Manilva, este pueblo tan maravilloso. Bueno, qué bonita forma de celebrar también el Día de la Mujer, ¿no? Aunque sea el próximo día 8, una manera muy bonita, haciendo el deporte que te gusta, aquí entre las amigas y amigos. Sí, estupendo. Este es una manera maravillosa de participar todos y de unirnos y hacer una convivencia entre nosotros. Por último, Carmen, cuéntame un poquito lo que es la modalidad, el torneo en sí, el formato, la competición. Me has explicado qué es de melé. ¿En qué consiste este formato de melé? El melé es un formato que vamos todos, vamos haciendo grupos y vamos todos contra todos, o sea, hacemos un grupo o bien de dupleta o bien de tripleta. Entonces, se hace un sorteo y cada vez, en cada pista, va jugando uno u otro y vamos rotando de compañeros. Y ya el que haga más puntos, pues ese es el que gana. Y también tendrá sus premios, además de la jornada de convivencia que estáis disfrutando y del papel que viene ya, ¿eh? Hombre, por supuesto, eso no puede faltar nunca, un papelito bueno al cual estáis invitados vosotros también. Muchas gracias, Carmen. Disfrutad de esta jornada de convivencia, de este torneo por el Día de la Mujer. Muchísimas gracias. Sin duda, una manera muy bonita de conmemorar el Día de la Mujer que se celebra el 8 de marzo, practicando su deporte favorito con la gran familia que conforma al Club Deportivo Casama. La jornada concluía con una comida de convivencia entre participantes y socios del club. Desde el área de deportes, habitual colaborador, Rogelio Pascual felicita el Día de la Mujer a todas las socias del Casama.